Y hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video una vez mas aqui en el canal Y pues bueno chicos antes de comenzar quiero recomendarles el canal de mi amigo Fui Betas Vayan a suscribirse, digan en los comentarios que van de parte mia Tienen unos buenos videos que a mi me gustan la verdad Y pues yo se que les va a gustar tambien a ustedes por eso les estoy diciendo que se vayan a suscribir a su canal Denle like, diganle que van de parte mia de acuarios alberto hd Revienten el boton de like de sus videos, su ultimo video Aqui en la descripcion les voy a estar dejando el link para que vayan a suscribirse Y pues bueno chicos espero y les guste, sin mas que decir comenzamos Y pues bueno chicos se ha llegado el momento de empezar el proyecto de los HM Pues voy a reproducir este beta Que anda de flojo hoy no se quiere, no quiere andar nadando Y aqui esta la hembra parece que nacio HMPK Parece como que si fuera HMPK Pero Pues bueno les acabo de dar de comer Y pues ya los vamos a empezar a juntar Ahorita les grabo ya que los tenga yo abajo Y pues bueno chicos como ya les habia mostrado en otros videos Este como estaba aqui donde voy a reproducir Pues aqui esta el vasito de unicel como siempre Y aqui esta este pedazo de botella Para separar la hembra Y pues bueno lo primero que vamos a hacer Es agarrar al macho Y agarrarlo vean Y meterlo Y esta Hoy estan haciendo 15 dias ya de preparacion Asi que ya no hay ningun problema Y lo que vamos a hacer es agarrar a la hembra Que esta esta mas activa vean Es su hija vean Su hija vean La voy a brincar ahi Uy casi se me va Y pues bueno Lo que vamos a tratar es de no estresarlo tanto Para que puedan hacer esto Uy 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 se me fue No 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 Ahí esta Y pues Ahí esta Ya lo encerramos Listo Vamos a esperar que Bueno Bueno el macho ya lo vio Ya empezo a abrir Nada mas esperar a que tengan ido Para soltar a la hembra Y pues Les estare haciendo tal vez dos videos Sobre Otro tema Otro tema de cuando Como Y cuando soltar a la hembra Para los que tengan alguna duda Eh Pues ahi estan ya Va a empezar el desove Eh No ahorita pues Pero Pues Ya hoy es el dia Tal vez mañana Empiecen a desovar Como pueden ver Ahi el macho No esta tan activo Pero pues Dejaremos que haga lo suyo Ahí esta A ver Pues a ver Que tal nos va En este proyecto Va a ser el proyecto de HM Tal vez no les muestre Videos todos los días Tal vez cuando ya tengan Cinco días las creas Cuando tengan ya Diez días Veinte días Un mes Pues porque ahorita Perdón porque No les he subido video Pero es que la verdad Estoy muy ocupado Me estan dejando Demasiada tarea Y pues no tengo tiempo Para grabar Eh Ahorita les estoy grabando Porque Pues ya avance un poco De mi tarea Ya no tengo tanta Pero aun asi Sigo teniendo tarea Y pues Dije pues Les voy a grabar esto Esto si lo tengo que grabar Pues ahi esta Pues recuerden Recuerden ya no alimentar A sus vetas Ahorita que los acabamos De alimentar Pues era Cuando estaban En las peceritas Pero ahorita ya no Ya Ya no es necesario Alimentar Hay que solitos Hagan lo Lo suyo No anden viendo Ni nada Lo que vamos a hacer Ahorita Lo que voy a hacer Es tapar Si tienen un bote De este Mucho mejor Por si llegan A hacer su primera Reproducción En este Mejor Porque así En pecera No andamos viendo De que Ah ya eso No 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 mejor en este Ya nomás lo tapamos Y ya Y a veces El mismo calor Así que 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 este Que nazcan más rápido De las crías Ahorita Ahorita no está Hembra Pues a ver Que tal nos va Ojalá y podamos Sacar puros Hm Para 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 Y que si vienen Muchos 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 Vídeos Pero Allando Un gorgo Lo voy a tener Que sacar Lo voy a tener Que meter La mano No Ahí Ya se fue Al fondo No No Que se Y pues Bueno chicos Espero les haya gustado El video Dejen su like Suscribanse Sigan compartiendo Para Compartan Para que lleguemos A los 200 Suscriptores Dejen en los comentarios Que les va a parecer Este Este nuevo Proyecto Y Pues Recuerden Irse a suscribir Al canal De mi amigo Fullbetas Vayan a ayudarlo Y Como les digo Les vuelvo a repetir Tiene muy buen Contenido De verdad Excelente Contenido A mi me gusta Mucho su contenido Y pues Un saludo amigo Y un abrazo Y Pues vayan a suscribirse Aquí les estaré Dejando el link Debajo de la descripción Trataré de subir El video Ahorita Trataré de editarlo Hoy es Miércoles Trataré de editarlo Ahorita No Hoy es jueves Trataré de editarlo Ahorita Y subirlo Al ratito Para que puedan Ver ustedes El video Hoy mismo Y si no Pues mañana Pues bueno Chicas Espero les haya gustado Dejen su like Suscríbanse Y así Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video